Hola, ¿qué tal? Hoy es 1 de mayo, un día internacional del trabajo. Un día, bueno, pues, como los 48 anteriores, especial, pero también especial porque debería ser un día en el que habría o hubiera habido manifestaciones a nivel mundial, pues, en defensa del trabajo digno, en defensa de condiciones y derechos laborales. Para este 99% de la población mundial que somos clase trabajadora, ¿no? Solo un 1%, quizás me quede largo con este 1%, es la gente que mueve el gran capital y que no son clase trabajadora. Hay algunos que, siendo como somos trabajadores, piensan que son también élite o casta o, de alguna manera, son, pertenecen a la categoría de los poderosos, ¿no? Pero, bueno, esos son los más engañados de todos. Pero, como no podemos manifestarnos, como no podemos salir a la calle por el estado de alarma que hay por el COVID-19, pues, desde, como os digo, desde mi canal, desde mis redes, este pequeño grano de arena, intentando, pues, aportar y ayudar a todos los que somos trabajadores independientemente del instrumento que utilicemos para desempeñar nuestra labor y las personas a las personas a las que atendamos o ayudemos en nuestro desempeño diario. Un poquito de historia antropológica o de antropología histórica, como queráis, nos lleva a pensar en qué, que cuáles fueron los hechos que llevaron a que este 1 de mayo fuese considerado el Día Internacional del Trabajo. Bueno, pues, está representado en este grafo que tenéis aquí, que fueron los hechos ocurridos en Highmarker Square, en Chicago, en una manifestación de más de 20.000 personas, que en particular pacífica, pero, bueno, pues, el alcalde de Chicago mandó, como veis, a las fuerzas del orden a dispersar a manifestación. Y desde el anonimato de la propia masa que estaba manifestándose, alguien lanzó una bomba y se desencadenaron estos hechos que aparecen, bueno, pues, aquí en blanco y negro y que de haber sido vividos en directo, de haber sido algo horrible, ¿no? Y después, bueno, pues, la prensa más reaccionaria, pues, casi obligó a que se cogesen a 30 personas de estos más de 20.000 y que fuesen juzgados y entre ellos, bueno, pues, estos ocho que aparecen aquí como los ocho de Chicago, o los mártires de Chicago, fueron seis de ellos condenados a muerte, a la horca, y uno de ellos se suicidó. Según los datos y la recopilación de datos de los juicios, bueno, pues, todo el mundo dice que fueron juicios totalmente absurdos, fueron injustos, y determinó el que se utilizasen ocho chivos expiatorios para, pues, calmar, pues, el poder de este 1%, que os digo que es el que verdaderamente es el que mueve los capitales a nivel mundial, ¿no? Desde aquella hasta hoy, bueno, pues, mucho parece que avanzamos, pero en algunas situaciones dámonos cuenta que no hay así, ¿no? Que siga habiendo compañeros o hermanos, como queráis llamar, en el mundo, que están trabajando por 0,50 euros o dólares a la hora, que hay gente que no tiene agua potable, que hay gente que no tiene derechos, que hay gente que vive, pues, subyugado y esclavizado por un sistema que es totalmente inhumano y caníbal con el propio ser humano. Bueno, recordar que el manifiesto comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, pues, se escribió entre 1847 y 1848, precisamente en ese periodo, y en él hay gente que absurdamente cree que se hablaba de matar a capitalistas, y eso, yo como el que... y es tonto, y no se da cuenta que yo es tonto y, por encima, sigue entrenando para seguir siendo tonto, ¿no? En el manifiesto comunista, lo que se dice es que el propio sistema capitalista, por su fajotetación, por su canibalización de los recursos y de las personas, va a ser el que acabe con el sistema capitalista. Y que los altos rentistas, no es el 1% o menos que yo considero, pues, que representa a los grandes clubes del mundo mundial, que son los que ponen presidentes y quiten, que organizan guerras y demás, bueno, pues, esa gente que se cree que son y que no lo son, pues, perderán todos sus recursos por imitar a los poderosos, ¿no? Y que las empresas menos competitivas terminarán cerrando, y toda la gente, todos estos que estoy hablando, más los trabajadores de esas empresas, irán a formar parte de lo que Ingress y Marx llamaban el ejército residual de reserva aquí y el palo, ¿no? Bueno, pues, veis la situación que estamos teniendo hoy en día, no solo por esta pandemia del COVID-19, que no solo afecta a España, recordar, afecta a todo el mundo, pero, bueno, valga este pequeño grano de arena, como os digo, de este canal, para reivindicar los derechos, los deberes también, de todos los trabajadores, y entre ellos, el salario justo y las jornadas de trabajo justas. Como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis compartir el vídeo, podéis hacerlo, veréis, por lo más siempre, bajo licencia creativa y comos. Un abrazo y hasta la próxima.